Bueno, y Noticias Día a Día está muy contento porque hoy 17, 17 de febrero, se inició el Plan Nacional de Vacunación en el país y fue precisamente el Hospital de Sincelejo, Hospital Universitario de Sincelejo, donde se realizó la primera inmunización. Y todos hablamos de quién recibe la vacuna, si recordamos la valentía de Verónica Luzo en Machado Torres, pero también hay que hablar de otra mujer, quien tuvo en sus manos tan importante responsabilidad y es Angélica Narváez Sierra, la vacunadora, y nosotros la tenemos en exclusiva para Noticias Día a Día, informando desde Cundinamarca para toda Colombia. Buenas tardes, Angélica, bienvenida a Noticias Día a Día. Buenas tardes. Angélica, primero queremos saber qué sentiste al momento de que colocaron la primera jeringa con la posible cura o con la cura para el coronavirus en tus manos. Coméntanos un poco la experiencia. Bueno, a ver, experiencia, bueno, de satisfacción de saber que por fin llegó la vacuna a Colombia contra el COVID-19 y que la satisfacción es, bueno, esperar que pase rápido esta pandemia y que esperemos que todos los colombianos se coloquen la vacuna. Angélica, ¿cómo fue el proceso para seleccionarte para tan importante responsabilidad? Tenemos entendido que eres la vacunadora del Hospital Universitario de Cincelejo. Hubo una formación previa, tenías que conocer el biológico, en este caso la vacuna contra el COVID que tenemos entendido es la de Pfizer, una de las 50.000 que llegaron. Bueno, sí, tuve una capacitación a través del SENA, nos capacitaron a los vacunadores y, bueno, fui en la, como se les tardó la tarde de vacunación en el Hospital Universitario, pues la, es la primera en vacunar. Angélica, hay muchas personas que dicen que les da mucho miedo vacunarse. ¿Cuál es la recomendación que tú les harías? ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue rápido? Tú fuiste también la persona encargada de estar con Verónica Machado, colocarle el biológico y supervisarla durante los 30 minutos siguientes. Bueno, la vacuna, bueno, es como es segura, es una vacuna que tiene la reacción normal de todas las vacunas y eso es rápido, es, una, la cantidad es mínima, eso no es muy, es, ¿cómo le diría? No, 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 no es tan prolongado el proceso. ¿Cómo? ¿No es tan prolongado el proceso? ¿Es rápido? No, 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 se prepara, se prepara, se saca la dosis que se va a aplicar y listo, ya se lo explica al paciente. La, las reacciones que puede tener no es casi igual a otra vacuna, a cualquier otra vacuna. Angélica, ¿tienes conocimiento de que usted, como enfermera, como inmunizadora del Hospital Universitario de Cincelejo, ha hecho historia en el país? ¿Cómo se siente? ¿Fue usted la que tuvo en sus manos la primera dosis o la primera cura de una pandemia que quizás no vaya a repetirse en más de 100 años? ¿Qué le dice eso? Bueno, es algo que no me lo esperaba tan rápidamente, pero bueno, ya gracias a Dios se dieron las fotos y que a esperar que lleguen todas las vacunas para ser aplicadas. Muchísimas gracias, Angélica, gracias por la humildad, por la sencillez que te caracteriza también y por estar siempre receptiva con noticias de día a día. Mira, esperemos a Dios también que reconozcan la labor de todas las personas que están en las diferentes unidades de cuidados intensivos, en los diferentes espacios de los centros hospitalarios. Y mira cómo es un gran, un gran trabajo que están haciendo ustedes también, los inmunizadores. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, escuchábamos acá a Angélica Narváez. Angélica Narváez Alcierra, ella fue la enfermera que tras 18 años de servicio en el Hospital Universitario de Cincelejo fue la responsable de colocar la primera dosis de Pfizer para los pacientes que van a ser la primera línea de combate a este terrible mal que afecta al país desde el pasado mes de marzo. Entonces, recordamos, se habló de Verónica Luz Machado Torres, la primera mujer que recibió esta vacuna contra el COVID-19 en el país. Pero desde Noticias Día a Día también quisimos resaltar la gran responsabilidad que tienen estos especialistas, estos trabajadores del servicio de salud. Dentro de ellos también la responsabilidad histórica que tuvo en sus manos Angélica Narváez Sierra, quien es la inmunizadora que colocó la primera dosis de COVID-19 que llegó al país. A recordarles que esto ocurrió a las 9 y 15 de la mañana aproximadamente de este 17 de febrero del año 2021. Con esta información nosotros nos vamos a un corte musical y con una música, con un tema musical que se lo queremos dedicar a Angélica Narváez, se llama Color Esperanza, porque precisamente eso es lo que nos aguarda con estas dosis. Que podamos salir esperanzados de todo este terrible mal que nos afectó durante un largo año. A ustedes y a todo el equipo de trabajo del Hospital Universitario de Cincelejo también, muchísimas gracias.